Buenas, mi nombre es Rodrigo Quiroga, terapeuta holístico, facilitador de Enneagrama. Venía a compartirles esta rueda de la vida, esta maravillosa herramienta de Enneagrama, a través de la descripción de cada uno de sus atributos, hablaremos en esta oportunidad del atributo número 3, cuando vibra alto, cuando vibra bajo, que representan en nuestra psiquis los que no somos de esencia 3. Ya hemos hablado en otras oportunidades de que somos Enneagrama, que a la hora de nacer se nos potencia una de esas cualidades, de esas potencialidades que tiene la psiquis. Cuando no somos de esa esencia, tendremos que ver qué representan en nosotros. En este caso hablaremos del atributo número 3. Su nombre, el realizador, la realizadora. Su definición, persona exitosa, eficaz, competente. Cuando se hallan en luz, son personas de mucha acción, optimismo, seguridad, alta recuperación ante contratiempos, capacidad de motivar y estar bien informados. También suelen ser activistas, eficientes, seguros, prácticos. Cuando se hallan en sombra, suelen aferrarse al éxito cuantitativo, identificarse con el hacer, no saber estar, vivir pendiente de su imagen, pensar en singular y en su beneficio, la competitividad. También suelen ser mentirosos, vanidosos, narcisistas, pretenciosos. Buscan el éxito, triunfar, ser admirados. En su tiempo libre, hacen ejercicios físicos para mantenerse en forma. Se dedica a proyectos políticos, deportes, campañas caritativas. Asiste a reuniones o deportes para mantener sus contactos. Tarea en la vida es valorarse por lo que es y no solo por sus logros. De niños, niñas, quiere competir y ganar en juegos. Busca agradar a los adultos. Se destaca por su capacidad y sus logros. Participa activamente en actividades escolares. De rol de padres, de madres. Luchan entre estar en casa o trabajar más. Estimula a sus hijos. Premia sus logros. Desea que sus hijos sean proactivos, triunfantes y responsables. Cuando lidera, es competente, eficaz y eficiente. Es alentador. Su frase, a riesgo. Pero sé que vamos a triunfar. Actitudes con el dinero. Lo valora, lo invierte. Le da oportunidades, lo multiplica. ¿Qué otorga cuando no somos de esta esencia? Otorga los logros personales. A las personas de esencia 3. Este atributo 3, que tiene que ver con la proactividad, con los emprendimientos, con los proyectos, con el éxito. Le pedimos de que vibre alto. De que cierre los ojos y se observe. Y que su mejor proyecto y su mejor emprendimiento sea él, ella misma. Que pueda equilibrar sus hábitos, su alimentación, su descanso. Su armonía en sus vínculos más cercanos. Y que ya que tiene ese poder, ese don de poder dar actividad, que sea hacia un lugar en donde otras personas se puedan beneficiar de eso que emprende y que proyecta. Entonces así podrá estar bien, podrá sentirse exitoso, podrá hacer los emprendimientos teniendo en cuenta todo su bienestar. Y además de poder hacerle un bien a todas las personas, de brindarle un servicio a todas las personas que se vean beneficiadas por este don que tiene. Eso es lo que tiene para dar. Este sentido de la acción, del que me fijo una meta y lo logro. De poder emprender aquello que me dan ganas y tengo ganas de compartir. Pero siempre teniendo una visión plural y no individualista, no especuladora, no de su propio interés y de su propio beneficio. Entonces para una esencia 3 que cuando vibra bajo está en general siempre estresado o estresada porque tiene muchas responsabilidades, porque el tiempo no le alcanza, porque su alimentación es mala, porque su descanso es malo, porque sus vínculos más cercanos son tóxicos y están en desarmonía. Cuando vibra alto son grandes maestros que nos reflejan y nos recuerdan que todas aquellas cosas que querramos hacer en nuestra vida las podemos hacer siempre y cuando nos ordenemos y sepamos entender este pasaje de todo aquello que visualizamos como nuestras mejores versiones y plasmarlo en los procesos y en los tiempos de la tierra al nivel terrenal. Eso es un gran aprendizaje que las personas de esencia 3 tienen para enseñarnos siempre y cuando piensen y sientan en plural.